La muchacha es bonita Que sea cariñosita Yo le doy este consejo Porque a mí ya me pasó Bailando yo con mi novia La pista me dejó Ni siquiera tuve tiempo De decirle que pasó Allí me dejó parado Mi cariño no importó La bonita no te entiende La bellita te comprende Y aunque no tengas dinero Te ama con amor ardiente Si tú la quieres también Ay que bonito se siente Tener un amor así Que te quiera y te comprende Yo le doy este consejo Porque a mí ya me pasó Bailando yo con mi novia En la pista me dejó Ni siquiera tuve tiempo De decirle que pasó Allí me dejó parado Mi cariño no importó Música Música La muchacha es bonita Con el novio Pues por ahí mira Otro chavo Y cae como palomita Por eso les aconsejo Arréglense una pellita Que lo sepa comprender Y que sea cariñosita Yo les doy este consejo Porque a mí ya me pasó Bailando yo con mi novia En la pista me dejó Ni siquiera tuve tiempo De decirle que pasó Allí me dejó parado Mi cariño no importó Música 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 Música